22 centros educativos de la CEIBA deberán de elaborar durante el feriado morazánico de acuerdo a lo expresado por las autoridades municipales de educación. Son 22 centros educativos los que deben estar recibiendo clases el día de hoy. ¿Por qué? Bueno, el ministro giró un oficio donde él explica en ese oficio que los centros educativos que no tuvieron clase en toda esta época que estuvieron en protesta, esos centros deberían presentarse a dar clases, los que hicieron su plan y que ya lo cumplieron pues merecidamente están de vacaciones, los que no presentaron nunca plan y los que presentaron plan pero no recuperaron ningún día, esos son los centros que están el día de hoy trabajando. Y es que algunos centros han perdido clases y sus directores no presentaron la documentación de cómo pretendían recuperarla. Un compromiso moral como docentes a recuperar los días que hemos ganado porque el salario no se ha detenido, pero sí se le ha violentado el derecho a los niños de clases, entonces creo que es un deber moral cumplir con las horas de clase que nuestros niños necesitan, merecen y que ahora establece la ley. Para los directores estas decisiones en algunos casos no han sido justas. Es que sí estamos a medio vapor porque ha habido mucha queja de los padres de familia de que en vista de que saben y están conscientes de que ellos en el periodo de huelga estuvieron sus hijos en clase, no están de acuerdo con el hecho de venir a trabajar esta semana porque mucha gente organizó sus planes e inclusive nosotros acatamos trabajar en la semana de receso académico de junio para no contraer las órdenes de las autoridades, cosa que tampoco nos correspondía a nosotros no gozar de esa semana. Entonces ahora los padres tenían su... miren la caseta, está cerrada. La señora tenía su viaje para Blancho y dijo que ya no lo iba a parar. Víctor Bucopamón, Telenoticias. ¡Gracias!